Y la Secretaría de Salud, precisamente en el mes de la mujer, recordó a las mujeres embarazadas, hablando de embarazadas, que aquí en Jojutla está la posada AME. La AME quiere decir Atención a Mujeres Embarazadas. Está aquí ubicada en Jojutla, es un espacio gratuito que brinda atención especializada a embarazadas y puérperas que viven en comunidades alejadas de las unidades médicas. Las mujeres puérperas, ¿cuáles son las mujeres puérperas? Ah, las que han tenido ya a su bebé. Bueno, pues no tienen dónde quedarse, ahí se pueden quedar en la posada. Avísele usted a alguna mujer que necesite, que sea de Tlaquiltenango, ya de las comunidades, de Amacuzac, de Puente de Ixtla, de lugares alejados y no puede ir al Hospital Meana a atenderse, a darle seguimiento a su embarazo. Bueno, pues se pueden quedar en este lugar. Escuchemos justamente a la especialista que recomienda a las mujeres que van a dar a luz que se atiendan para darse seguimiento y nazca su bebé sano y sin complicaciones. Servicios de Salud de Morelos informa el servicio que brinda la posada AME de Jojutla, la cual es una estrategia del Programa de Salud Materna y Desarrollo Comunitario implementada desde el 2008, el cual es un espacio físico habilitado junto al Hospital de Jojutla, doctor Ernesto Meana San Román. Este lugar da alojamiento a usuarias embarazadas y puerperas que requieren una valoración constante del hospital conjunto, ya que se les dificulta regresar a su domicilio o incluso de pacientes foráneas que ameritan ser trasladadas a un hospital de tercer nivel. Asimismo, se pueden albergar mujeres en puerperio que necesitan estar cerca del hospital para mantener una estrecha vigilancia con sus recién nacidos hospitalizados. Esta estrategia se efectúa con la finalidad de garantizar la salud de las usuarias y asimismo de su persona recién nacida. Se ha diseñado como una red de servicios que atienden a mujeres embarazadas. Es por eso que en Servicios de Salud de Morelos impulsamos acciones de difusión y enlace para llegar a más mujeres y este servicio es completamente gratuito. Tiene una operatividad de 24 horas los 7 días de la semana. Vea usted que situación tan interesante esta posada AME que ha recibido comentarios, pues ha recibido también críticas, pero es un hogar muy valioso para las mujeres embarazadas de toda la región sur del estado de Morelos. Ahí le atienden a las mujeres de Jojutla, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Zacatepec, Sosocotla, Amacuzac y Puente de Ixtla. Es importante, si usted conoce a alguna persona de Sosocotla, no tiene donde quedarse. Bueno, hay que aclarar que es para mujeres que atienden su embarazo en el Hospital Meana de aquí mismo de Jojutla. Así es que quienes estén tratándose, que vayan a tener su parto en el Hospital Meana, así como aquellas madres que dieron a luz ya, bueno, pues reciben esta atención para que no regresen a sus casas, para que a las 2, 3 de la mañana, que ya falta poco, ahí se queden en la posada de atención a la mujer embarazada, mejor conocida como AME. Es importante que usted lo conozca, que usted lo sepa, está justamente a un lado del Hospital Meana, con estos servicios especializados. Así es que vale mucho la pena recordar este lugar, que ya tiene tiempo, pero algunas personas no lo conocen, no la conocen. Así es que reiteramos, pues, que está este lugar ahí. Está abierto las 24 horas del día durante todo el año, ofrece almuerzo, alojamiento para un familiar, cuenta con 12 camas, baños y área de lavado. Importante. Yo recuerdo que una vez vinieron incluso de otros estados de la República a replicar este modelo, aquí que está funcionando en Jojutla, porque dijeron, oye, qué buena idea esta posada, ya que las mujeres de escasos recursos, que no pueden ir y venir cuando están a punto de dar a luz, pues se pueden quedar en este lugar. Se llama Posada AME, recuérdelo, está aquí en Jojutla, a un lado del Hospital Meana. ¡Gracias!